La muestra destaca por varias cosas. Primero, por la ubicación emblemática que se celebra en el Museo de Arte y Costumbres Populares, un edificio que perteneció originalmente o formó parte de la exposición iberoamericana de Sevilla de 1929. Aquí está el nieto de Aníbal González, representando lo que supuso su abuelo y todo lo impresionante que es esto, la persona que imaginó, diseñó y creó este edificio y ahora lo estamos utilizando. Y dándole vida, le seguimos dando vida. Después destaca también por su vinculación histórica, como conmemora la larga y extensa relación de Sevilla con la navegación, especialmente a través de su puerto y del río, el Guadalquivir, el único realmente navegable en España. Y también para mí destaca por lo que representa cada pieza, que no solo es un juguete, sino también un reflejo de los cambios sociales, tecnológicos y culturales de las épocas en que se construyeron. Me parece que es una colección que los mayores disfrutaremos con nostalgia y muy apropiada para venir con nietos, con niños y enseñarles cómo jugábamos. Muchas veces muy parecido, unas veces con madera, con metal o con lata y ahora con la tablet, pero al final los juguetes son muy parecidos porque los juguetes forman parte del desarrollo del niño para que luego podamos ser inteligentes y enfrentarnos a todas las cosas que supone la vida.